Si tuvieras que elegir tus últimas palabras, ¿cuáles serían? Diez años, una década, estuvo usted en el poder aprovechándose del estado y aún así quería seis años más. Sería un perdón. Usted no tenía que hacer eso por mí. Desde que me subí a ese barco sabía lo que venía. Sería un gracias. El destino de la familia unido al de Costa Rica. Sería un perdón. ¿Por qué? Para lo único que he servido en esta vida es para los negocios. Y este es mi último trato. ¿Cuántas vidas hacen falta para saciar el orgullo del gran Juanito Mora? ¿O sería un adiós? Este mundo que deja no es tan buena cosa. Jamás se mezclen en la política porque ella es un verdugo que destroza a sus servidores. Juan Rafael Mora Porras ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era la verdad? ¿Cuál era la verdad? María Mora Porras